En medio, voy a hacer una entrevista. Bienvenido a una emisión más de Conociendo Personalidades. Una charla divertida con gente de cine, teatro y televisión. Ahora con ustedes, su anfitrión, José Nortega. Amigos, ¿cómo están? Amigos de Facebook, qué gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes el día de hoy en otra charla más de Conociendo Personalidades. Yo soy José Nortega y el día de hoy, pues con mucho gusto de poder charlar con un conocedor de cine. Vamos a platicar de cine, vamos a platicar de actrices, vamos a platicar de actores, de películas. ¿Cómo está ahorita el cine? ¿Cómo lo ven? Ah, mira, nos están llegando ahorita algunos amigos que se están conectando también. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a Silvestre López Portillo, que está con nosotros. Un conocedor, un crítico, un buen recomendador de cine. Ahí lo podemos ver en sus redes sociales que nos recomienda. Pero bueno, prima, y antes que nada, Silvestre, ¿cómo estás? Qué gusto, José. Es de verdad un placer, un gustazo poder saludar. Gracias por la invitación. Quiero desde ahorita a toda la gente que se está conectando y a ti volver a pedirte una disculpa porque estoy en un evento. Estoy aquí en el Teatro de la Ciudad de Puebla, donde se está llevando a cabo un evento que se llama Cine Show. Que es una reunión de toda la gente de la industria del cine, precisamente. Y este año se llevó a cabo Puebla. Y entonces aquí estoy, perdón por tan impresionante en el auditorio, pero teníamos una cita y no quería yo fallar. Entonces, perdón, aquí ando. A tus órdenes. Oye, no, no. Excelente, excelente. Este, bueno, primero que nada, platicar qué tan, a los que se nos van juntando ahorita, se nos van reuniendo. Ahí nada más les pedimos que vayan a cerrar sus micrófonos. Este, ya ratito platicaremos, que nos hagan preguntas o lo que quieran, con mucho gusto. Mientras tanto, primero platicar. ¿Eres un crítico de cine? ¿Eres un analista de cine? ¿Qué eres dentro de la industria? Qué gran primera pregunta. Fíjate que esa fue una de las más importantes preguntas que tuve que responderle a mis dos hijos. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? ¿De qué la juegas en esto? Claro. Exacto, ¿no? Yo cuando iba, cuando estaba embarazado de Aranza, de mi hija que tenía 18 años, una de las cosas que platicaba yo con mi mujer era de ¿Cómo le vamos a decir quién soy? ¿No? ¿Qué haces? Mira, es muy simpático porque yo, primero que nada, yo estudié licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tengo un posgrado en Análisis y Crítica de Cine y luego estudié una maestría en Comunicación y Medios Digitales. Pero llevo 25 años dedicándome al análisis y a la crítica de cine. Yo me dedico a analizar y a la docencia. Me encanta dar clases, me fascina dar clases. Y para mí el cine se ha convertido desde un gusto, ha pasado por un, así que de un gusto a un trabajo, a una necesidad, a un placer, es todo. Yo creo que todo el mundo puede solucionar sus problemas gracias y con cine. Digo, definitivamente. Entonces, mis hijos cuando les platicaban, ¿Y qué hace tu papá? En películas. No se imaginaba un monstruo así, enorme, lleno de palomas, con refrescos gigantes, de todo. Y dicen, ¿qué hace tu papá? Se la pasa viendo películas, se la pasa viendo a festivales, se la pasa... Y somos muy raros. Entonces, con un papá raro, la familia es rara. Entonces, ha sido maravilloso. Pero me dedico al cine porque amo cine. Digo, eso es una de las cosas que más me fascina. Ajá. Oye, sí, porque digo, son de esas, de repente, que mucha gente no entiende la profesión. Mi hijo juega a ser probador de colchones y se duerme todo el día. Le gusta, ¿verdad? Son de esas profesiones raras. Pero para ser crítico de cine, no nada más se trata de ver películas, ¿no? También hay que entender contextos, hay que entender todo el lenguaje cinematográfico. O sea, sí es cierto que qué padre es la película que me gusta a mí, pero también hay que hacer una crítica y un análisis para que la gente pueda entender lo que está viendo muchas veces, ¿no? Definitivamente. Lo que dices es muy importante, claro. No es lo mismo una película que me gusta, una película que sea buena, una película que no me gusta, una película que sea mala. O sea, no, no, no. Sí, hay que meterte en contextos, hay que obviamente estudiar el lenguaje, hay que ver muchos cines, ¿no? De repente es como las corridas de toros se decían, ¿no? Hay que verlas todas para que te toque una buena, ¿no? Ah, sí, claro. En el cine, que eso decían los fanáticos de los toros, cuando en el cine pasa, no una, pero sí pasa un poco lo mismo. Tienes que ver de todo. Digo, hay etapas, te voy a ser honesto, yo ya no veo de todo, ¿no? Pero sí, en un inicio veía de todo, devoraba todo, hablaba de todo. Y conforme va pasando los años, he decidido hablar de lo que se me pega la regalada gana y en donde se me pega la regalada gana, y en donde se me pega la regalada gana, ¿no? Pero con la confianza de la gente con la que, y en los espacios en donde hablo y platico de cine. Pero sí, lo que dices es muy importante. Sí, hay que ver mucho, hay que estudiar mucho, hay que estar abierto, hay que analizarlo. Y hay veces en que hay que soplarse una película dos o tres veces. Oye, pero eso que dices es muy interesante, eso de que ahora, hoy dices y ves lo que quieres y analizas lo que quieres, porque para eso tuvo que haber habido un proceso, ¿no? Como dices, al principio veo todo, pero después ya vas sabiendo qué es lo que me gusta o qué es lo que creo que importa en este momento, o qué es lo que quiero analizar. Definitivamente, sí. ¿Sabes qué? Que también ya llega un momento en donde es como los libros, ¿no? O sea, ya de repente llega un momento en donde claro que veo mucho cine, sigo viendo mucho cine, pero me interesa tener conversaciones o platicar de algo que más me entusiasta, ¿no? De esto que acabo de ver. Ya anteriormente, yo estoy hablando hace muchos años y era durísimo con todo, ¿no? No te gusta esto, no te gusta el otro, no te gusta... Y honestamente, ya ahorita yo ya estoy en una etapa en donde el cine me ha cambiado, se ha pulido el lente en muchas cosas, se ha pulido el corazón en otras. A mí me están gustando más las películas que me dejan una rica charla, una buena conversación. Claro. Más que millones de dólares en taquilla o más que lo que estén diciendo algunas otras personas. Realmente, si me deja un buen café, una película, aunque sea mala, se los he comprobado a mis alumnos. En vez de hay alumnos que los mando a ver una película de cine mexicano, o una película de X, y le dicen, ¿cómo es una mala? ¿Cómo nos lleva? Devuélvanos el dinero. Entonces le digo, ok, a ver, ¿qué encontraron? Y eso, y eso. Y de repente le digo, bueno, ya llevamos 40 minutos hablando de esta película. ¿A poco no valió la pena la charla, no? Ya valió la pena el café. Entonces va por ahí, va por ahí el chiste de realmente ver lo que se me antoja y de ver lo que yo quiera. El otro día platicábamos con, por ejemplo, con Benjamin Mernal, que es crítico de teatro. ¿Qué tan diferente es ser crítico de teatro a ser crítico de cine, por ejemplo? Empezando desde el arte, obviamente es completamente diferente, digo, obviamente. Yo siento que además los lenguajes pueden ser, pueden ser, en algunas cosas pueden cruzarse, pero generalmente van de una forma paralela. En el teatro, literalmente lo ves en grande, teatro ves a los personajes, depende de dónde te sientas. Y el cine es un lenguaje que puedes acercar la cámara, que yo me puedo meter aquí, que me puedo alejar. Y entonces, obviamente, tienes una mano, obviamente, de un director que siempre está el director, a final de cuentas, atrás, en el manejo de iluminación. Los dos son artes que se manejan con equipos de trabajos grandes. Pero creo que en cine, a final de cuentas, tienes esta parte de una herramienta, además, que es muy importante entre un actor y, obviamente, quien lo va a recibir, que es una cámara. En el teatro no tienes una cámara. O sea, se abre un telón y, obviamente, estás en ese contacto. Y además, la ventaja, por ejemplo, del cine, o no sé si sea ventaja, es que la puedes ver varias veces, ¿no? Y puedes ir analizando, desmenuzándolo. Y a lo mejor la obra de teatro la ves y el día de mañana ya es diferente. O es con otro actor y ya cambió todo, ¿no? Sí, seguramente. Oye, ¿y cómo funciona la crítica aquí en México? En México, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la crítica a veces es muy fuerte o la crítica ayuda para que la gente no vea una película. O los productores están asustados por lo que va a decir la crítica. Aquí en México, ¿cómo funciona? Mira, la buena crítica, y cuando hablo de la buena crítica, literalmente, la gente que busca una buena crítica todavía respeta el ensayo, todavía respeta y es paciente de las justificaciones. Todavía es una crítica, a final de cuentas, que puede profundizar, que puede provocar, que puede invitar, que puede todo el rollo. Esa es una buena crítica, y es una crítica que a mí me apasiona leer. La crítica de cine en Estados Unidos, obviamente, te dice que, digo, incluso es tan insinuable en el sentido de qué ver, qué no ver, y el público norteamericano le cree. Y aquí en México lo que ha estado sucediendo es que, de repente, se ha convertido como si la crítica de cine fuera de influencers. Entre más rápido te digo yo, ¿cómo está la película? ¿Cómo es esto? ¿Cómo está el otro? Va, 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 va. En TikTok. En puro TikTok, ¿no? En el puro TikTok. Sí. Y no hay un tiempo de la análisis. Y entonces la gente, de repente, ahora se están acostumbrando a... ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Bueno, Martita, Martita Villegas. No tiene abierto. Ah, si pueden apagar su micrófono. Exactamente. Si pueden apagar los micrófonos, por favor. Entonces te digo, el asunto es de que yo puedo hacer una crítica de una película y me puedo tardar 10 minutos en hacer una crítica de una película. Ajá. ¿No? Yo me puedo tardar y saco un video de 10 minutos. Porque la gente que... La gente que... ¿Sabes qué, Justin? Mejor apágales tú el micrófono. Sí, ya. La gente que quiere ver el análisis, mi análisis, se puede echar, obviamente, por los 10 minutos. Si quieres ver un análisis que ni siquiera es análisis, sino rápido una recomendación o rápido una cosa y que te dure 30 segundos, búscalo en TikTok. Y honestamente, esos análisis funcionan un poco de guía para decirte de qué trata la película. Funcionan, obviamente, para que el influencer, youtuber, TikTok, influencer, como se le llame, Instagram, bla, 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 se lleve y vaya de viaje a donde quieran y tenga una relación maravillosa con las plataformas y que lo retaje en su casa de regalos y de muñecos por todos lados. Está muy bien. Digo, así siempre ha sido. Yo por eso estoy diciendo que ya no me preocupa tanto eso. Yo hablo de la película que quiero y me den o no me den un regalo. A mí las distribuidoras ya no me hablan en ese sentido de Netflix que te mande algo o quien sea. No, 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 no. A mí me gusta platicar y el tiempo que me tarda en platicar funciona y es lo que yo he hecho. ¿Así no funciona en la actualidad con todos? No, para nada. Digo, no, 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 para nada. Y eso cada quien, al final de cuentas, lo hace. Oye, se me olvidó preguntarte, ¿cómo empiezas? ¿Por qué empiezas a ver cine? ¿Y por qué te quedas en ese rollo de ver y de disfrutar cine? ¿Cómo empiezo yo la carrera? Yo pensé que cómo empezaba a hacer una crítica de cine. Ah, la carrera es, bueno, no, 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 desde toda la vida. Digo, ahora sí que, honestamente, digo, yo recuerdo que el cine siempre estaba en mi casa. Mis papás, obviamente, son fanáticos del cine. Mi abuela era una fanática del cine. En todo momento, obviamente, veía yo un cine mexicano. Lo veía en la televisión, iba yo al cine. Siempre, siempre, siempre estuvo el cine presente. Y creo que, al final de cuentas, yo desde muy chico siempre he sido muy emocional, si lo quieres ver así. Entonces, claro que lloro, río, me sufro, me enojo. Cuando estoy viendo una película, me pasa todo cuando estoy viendo una película. Me encantan las buenas historias, me encanta, además, me encanta que nadie me estorbe, me encanta que nadie me moleste. Cuando yo estoy viendo una película, es de esas cosas que puedo hacer yo solo y que puedo hacer en compañía, obviamente, también. Pero me fascina ir al cine solo, también, definitivamente, y ver una película solo y llorarla solo, reírla solo. Creo que es esa parte también. Me sigue, además, yo sí, siempre fui fan de la experiencia de ir al cine. Me encanta la experiencia de ir al cine. Yo soy, y soy un dolor de cabeza, ¿sabes? Yo soy de las personas que llego temprano, a mí me gusta llegar temprano, me gusta caminar el cine, me gusta ver los pósters de lo que hay, me gusta llegar al tráiler y saber lo que viene, me gusta formarme y que las palomas, obviamente, yo me puedo esperar a que las palomas se hagan. Me encanta. Incluso me las he llegado a acabar antes de decir, me encanta sentarme, me encanta estar tranquilo, apagar mi teléfono y disfrutar una película desde el inicio. Yo he estado en la distribución y respeto mucho a la gente que tiene que meter y sé lo difícil que es meter un tráiler. Y la gente usa los tráileres para llegar y sentarse. Y a mí me gusta, disfruto mucho los tráilers, disfruto mucho caminar al cine. Ellos son de las cosas que cada que voy al extranjero y me meto a un cine, camino para ver los pósters, para ver el olor de las palomas, para ver las tiendas, para ver lo que hay. La experiencia de estar en el cine me fascina. Yo soy de las personas que me fijo mucho en el sonido. Así sé perfectamente cuando en una sala no están prendiendo las bocinas de atrás y salgo corriendo. Y eso a veces a mi familia, pues no, de repente llega a 10 minutos, pasa a los tráileres, pa, 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 de repente así. Y se vale, son de las nuevas cosas que se gustan. Por eso, cuando voy al cine solo, yo no puedo estar un buen rato ahí. Me encanta. Oye, este, y hay películas que dices, esta la quiero ir a ver para analizarla. Y esta quiero ir a verla para, o sea, hay películas de diversión y hay películas de análisis. Yo creo que todas las películas. Yo creo que, al final de cuentas, todas las películas se vale encontrarles algo, ¿no? Ajá. A todas las películas, a todas las películas les puedes encontrar algo. No importa. Sí, tengo definitivamente ido a ver películas en donde pongo el cerebro neutral, me compro las palomas grandes y me dejo llevar. Y de todos modos llevo, si no llevo notas, llevo una servilleta o algo y hago saco notas o en el teléfono. Siempre te vas a sacar algunas notas por ahí de cualquier película. Estoy viendo Rápidos y Furiosos, estoy en el cerebro neutral disfrutando y de diante cuando estás yendo al circo, ¿no? Y no por despreciar al circo, sino en el sentido del espectáculo. O sea, estoy disfrutando un gran espectáculo, eso es a lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, y si hay películas que yo sé que tengo que ir y me tengo que enfocar, que ni siquiera puedo comer. O sea, hay películas en donde tienes que estar con una libreta y anotando, ¿no? Definitivamente. Incluso hasta en casa, ¿no? En pandemia, que las veías en plataformas. Y ahí sí es cuando, con permiso a todo mundo, pero Silvestre va a trabajar, ¿no? Papá va a trabajar un rato y tienes que verla. Tienes que verla, sí. Es tu chamba. Oye, y... Hay mucha diferencia entre el cine de... Es que a lo mejor de repente puede ser media inocente la pregunta, pero hay muchas diferencias entre el cine actual y el cine de los cuarentas. Y eso lo pregunto por cuarenta, cincuenta, lo que era la época de oro del cine mexicano, por ejemplo. Hablando de cine mexicano de hoy. Hablando de cine mexicano y de contenidos. No, 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 no. Yo creo que el cine mexicano siempre se ha caracterizado por reflejar historias mexicanas. Eso no ha cambiado. Obviamente hay una evolución tecnológica. Los lentes, la cámara, las cabezas más chicas, toda la parte digital. El cine mexicano de antes reflejaba ese México de antes. El cine mexicano de hoy refleja el México de hoy. Y creo que hoy se hace un extraordinario cine mexicano como se hacía en la época de oro. Yo creo que ahorita, incluso, es más, ahorita lo que ha sido extraordinario es el rol de las directoras. Las directoras mexicanas están llevándose, obviamente, los aplausos, están siendo los... La están rompiendo, como se dice. Incluso para prueba un botón va a ser el Festival de Cine de Morelia que va a ser en octubre, finales de octubre. De las diez películas mexicanas en competencia, ocho son dirigidas por mujeres. Ah, buenísimo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es interesantísimo la película. Oye, hablando de la muestra del Festival de Cine de Morelia, de repente surge una serie de festivales. Muchos quieren empezar a hacer sus festivales. Crece la cultura de los festivales, el Festival de Tequila, el Festival de Morelia, el Festival de Cine de Guadalajara. Muchos... Hace unos años yo fui a un festival, al primer festival de cine de Valle de Bravo, y creo que fue la primera y la única. Y de repente surgen muchos. Hace dos años, antes de la pandemia, bueno, en el año de la pandemia, se hizo el primer festival de cine aquí en Zacatecas. ¿Cómo ves esta munición por hacer festivales? ¿Y qué tan recomendables son, por ejemplo, cuando estás buscando películas que ver, películas recomendadas, todo esto? Mira, yo creo que un festival de cine siempre va a ser una maravilla, sobre todo si piensan los espectadores. Ok. Ok. O sea, un festival de cine es una ventana, es una ventana enorme, o una puerta enorme, para que mucha gente, en diversos estados, en diversas ciudades, puedan acercarse a películas que no van a llegar en cines comerciales, que no van a llegar a los institutos comerciales. Y un festival de cine es una ventana y es una oportunidad para que puedan ver otro tipo de cine. No solo mexicano, sino cine internacional. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que a mí se me hace estupendo. Ahora, muchos gobiernos, de muchas ciudades, y muchos estados, aprovechan a los festivales de cine como una ventana, obviamente, promoción, como una ventana de apoyo cultural. Aprovechan, o agarran un festival, obviamente, como un asunto político, les dura cuatro años, cinco años, un año, lo que sea, y de repente se desecha. Yo creo que los festivales de cine siempre tienen que estar. Cada ciudad debería tener un festival de cine, cada estado debería tener un festival de cine. Digo, definitivamente así. Y creo que hay público para que cada estado y cada ciudad principal en ese país tenga su propio festival de cine. Y que todo mundo pueda asistir a ver ese tipo de películas que no van a ver en Cinevex, en Cinevex, porque no hay una sala comercial. Oye, y además has viajado a diferentes festivales. Tú has estado en Cannes, has estado... ¿Qué es esa sensación de ir a esos eventos tan importantes para el cine? ¿Qué te puedo yo decir? Digo, es este... A ver, ¿cómo te contesto? Sin ser un... Los que haciendo muy humilde es un honor, es un gusto, es una gran oportunidad. Es... Es... Estar en un festival como Cannes, para mí, no puedo hablar por los demás, pero para mí es un honor, es una... Es algo que espero todo el año. Me encanta que es una... Es una experiencia extraordinaria poder ver a grandes directores, a grandes películas, a grandes actrices, a grandes actores, ver esa alfombra roja, ver esa industria como se mueve. El Festival de Cannes es como el Super Bowl para los que está Cannes, Venecia, Londres, Toronto. Entonces, Cannes a mí se me hace extraordinario. Es una experiencia brutal que te dio la oportunidad de vivir ya 15 años, por 15 años allá y este... Y creo que, obviamente, siempre aprendiendo cada vez más. Siempre aprendes viendo lo nuevo que está saliendo del cine, los nuevos directores, las nuevas ideas, nuevas historias. Entonces, es muy interesante. Cosa diferente, por ejemplo, que he tenido oportunidad de estar en los shows y en los Oscars es más una celebración es solo un día es todo lo que ocurre es una semana en el círculo de una entrega de premios. Es muy diferente de un festival a una entrega de premios, ¿no? Pero las dos son sensacionales, las dos aprendes mucho y es muy... Son expresas muy, muy padres. Igual que los festivales de México. Déjame decirte que en México, no creas, digo, el Festival Cine Morelia, el Festival Cine Guadalajara, el Festival de Guanajuato, el Festival de Guanajuato, el Festival de los Cabos, son festivales a final de cuentas muy importantes, muy interesantes, que hacen estupendos trabajos y que sobre todo, como digo, cumplen en tener obviamente un muy buen cine y enseñar muy buen cine. Para mí son experiencias sensacionales. Ir a festivalear es de las mejores cosas que me pueden pasar en mi vida porque veo gente que conozco, pero sobre todo veo gente con la que sigo aprendiendo y eso es padrísimo. Oye, hablando de cine, de repente se habla mucho del cine comercial, y se habla mucho del cine de arte. Tiene otra pregunta inocente, pero ¿cuándo se convierte el cine en cine de arte o en cine de culto? A ver, el cine como tal, el cine, el cine, hacer cine, es un arte, como la literatura, como la literatura, como la música. O sea, existe Beethoven y existe el reggaetón, pero es música. ¿Ok? Lo mismo pasa en el cine, lo mismo pasa en el cimitor. La sensación y la idea a final de cuentas de cuando obviamente un cine comercial es comercial porque tiene éxito, pero hay películas de cine de arte que le quieren llamar de arte y cuando le ponen la etiqueta de arte, esa final de cuentas es un cine que tiene un poco, sobre todo, el objetivo no es meter dinero, es obviamente dejar y provocar una emoción y contar una historia. Es obviamente otra cosa más que la parte económica. Un cine comercial lo que pretende es que vaya al cine, metes dinero, te gastes tu lana, vayas, te la pasas el tiempo de pensar uno a otro y se acabó. Entonces, al final contigo que yo creo que hay películas de este tipo que también resultan comerciales y hay películas de cine de arte que tienen una historia, que quieren contar una historia, son chiquititas de presupuesto y que quieren y también funcionan como comerciales. Si lo comercial es meter dinero, hay de todo cine, cualquier cine puede meter, documentales meten dinero, eso sería lo ideal para todo. Por ahí lo veo, una película de culto es completamente diferente, un cine de culto, el ser una película de culto se convierte de culto cuando las personas o la audiencia que la vieron sin importar que sea bueno o sea mala, la película no importa, obviamente la absorbe, la agarra, la hace suya porque algo le gusta y la agranda y cuando hablo de la agranda se viste igual que los de la película habla como los de la película inventa con los de la película juega como los de la película y hace más grande el show de lo que fue la película y se genera precisamente esa parte como se dice de culto, de obviamente rendirle ese culto a la película. Podría ser el ejemplo de Harry Potter, ¿no? Claro, no hombre, Harry Potter, Star Wars, Lord of the Rings, Star Trek, Vaselina, el show de terror de Rocky, cuántas películas obviamente sin importar si sean buenas o sean malas, los fans, la fanaticada obviamente está vuelta loca, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahora desde hace que será 11 o 12 años que los fans ahora son los que mandan en el cine comercial y ni modo. Bueno, y los directores que los escuchan, ¿no? Que este... Luego, también... También hay un... Hay un... Este... Un... Un cine que además de comercial este... Podríamos decir no propone mucho pero que es muy vendible ¿no? O sea, de muchos actores de los... Este... Aquí me voy a echar muchos enemigos pero por ejemplo actores como Adam Sandler que sus primeras películas pues no proponía nada de... De interés pero lo que importaba era la risa era lo... Lo más común y sencillo. Digo, ahorita empezó a ser algunas este... Algunas películas un poco más... Más serias yo creo que por la edad pero... Hay mucho de este cine ¿no? Sí, sí, siempre ha habido siempre ha habido La Comedia y creo que hay muy padre Comedia La Comedia es interesante y también ha habido el cine de Adam Sandler y de cine en todos los países del mundo hay este cine que puede ser como platicamos es un cine que puede verse más sencillo más a la Comedia más a lo comercial más para allá en lugar de contarte una historia que pueda ser incluso interesante tanto que refleje otro tipo de historias siempre, siempre ha habido este tipo de cine y ahí es en donde entra el chiste de lo que te decía yo hace rato de yo ya que a mí antes tenía que ver de todo y ahora jamás ya no me meto a ver este tipo de cosas ¿Hay algún director o algunos actores que sean que estén en tu top en tu top 10? Uy, sí ¿Hombre, cuál 10? No, muchos muchos, 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 muchos de actores y de actrices grandes de todos o sea, sí, muchos Meryl Streep Helen Mirren este híjole directores Womkar Wilde Luke Besson me gusta mucho cuando hacen ahí mira que es de los comerciales es uno de esos este Canet Benders Cronenberg David Lynch este no, hombre no, no, no Stilber me gusta Stilber Gilliam a su mecha no, hombre muchos, muchos me gustan Oliver Stones tienen todas épocas que me gustan mucho actores como Pacino De Niro Michael Doblast con Cia Buencine este y la generación que a mí me tocó era interesantista Kevin Bacon Kevin Bacon Kiefer Sutherland Julia Rowan todos los los Flatliners que me gustaron me encantaba ver el Rat Pack que eran ya más veteranos ¿no? de Demi Moore este todos los de Emilio Esteves Charlie Sheen todos esos hicieron de todo hicieron buenas hicieron malas Martin Sheen Hugh Jackman este hombre hay muchos hay muchos hay muchos y esto lo dije muchos de esta unidad pero a nivel europeo y hay directores que me encantan directores europeos franceses este nombre de todo si pudieras decir a mí me gusta más el cine de sin hablar del de México sería el italiano sería el francés el español el argentino no yo ahí sí acá no hombre yo creo que he encontrado épocas fíjate hubo un tiempo en que el cine italiano en la universidad me fascinaba me sigue gustando que quede claro el cine italiano me gusta mucho el cine francés me gusta mucho este se me hace que también he tenido momentos de cine francés cine alemán tiene unas cosas impresionantes cine oriental empezó empecé a ver mucho más porque una hija que hacía animación y entonces empecé mucho a ver a ver ese tipo de cine más oriental más de anime más de todo rollo cuando me empecé a meter obviamente con ella y con ver cosas este y obviamente el cine norteamericano que también tiene sus directores digo si en general hay de todo yo creo que la respuesta sería como que me dan mis épocas de ver algunas cosas de ver algunas y ha sido interesante la verdad oye este como ves la industria de de así como está Hollywood está la de la India este Bollywood como lo ves está fuertísimo ahorita no Bollywood digo Bollywood lleva como Bollywood y ha crecido cada vez más es una industria si Hollywood hace 100 películas Bollywood hace 10 mil digo miles ya es 2, 3, 5 veces más grande que la industria de Hollywood en dinero en actores en la historia es un formato completamente diferente es musical son cosas que son por ahí pero Bollywood va muy bien a todo el mundo le gusta porque es muy largo de canciones musical todo rollo pero siempre ha sido muy fuerte una industria que le inyecta mucho dinero al cine y a sus artistas y la gente la gente lo agradece y la gente lo devuelve sí poco poco cine hindú se ve aquí pero ya lo puedes ver en las plataformas en México de Bollywood dices sí de Bollywood sí hay poco pero sí a la gente que le gusta lo encuentran ajá oye este y hablando de cine norteamericano este ¿quién te gustaba del cine también de la época de oro hablando de de Rolf Flynn de todos esos principales actores este con Grimoga todos ellos mira la mera verdad a todos los respeto todo este cine me gusta me gusta cine negro de los 50 obviamente soy fan de Chaplin de Boston y Keaton soy fan de obviamente muchas cosas de estas pero pero definitivamente me dejó cuaderno mexicano de la época del cine de oro claro por supuesto este y ¿cuáles son tus preferidos del cine de actores del cine norteamericano? no hombre bueno Cantinflas Parnabé este Pedro Infante Jorge Negrete Sara García no hombre hay muchos Cadoñas el Indio como director este no 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 es una cantidad brutal brutal también son fíjate que yo no he tenido uno sobre todo en la parte del cine americano del abogador digo Crecico Pedro Infante Ismael Rodríguez que es la combinación la combinación perfecta o sea es el dúo el dúo dinámico pero pero digo Cabaldón y muchos obviamente directores y luego la época rebelde de los tres grandes de Casals y Riftain que acaba de morir el maestro Fons hace una semana este también es un cine agarrido independiente ese cine muchos creen que solo los 70 y los 80 son de las luchadoras pero ahí hay un cine independiente y guerrillero del cine americano que también funcionaba y era muy valiente y luego vienen los 90 que es la generación que nos tocó ver oye hablando de esto está la época del cine de oro luego vienen otras épocas en los 70 viene este lo que en el cine de ficheras el cine de gobierno moderno luego a finales de los 80 más bien por ciento de los 90 lo que se consideraba como el nuevo cine mexicano hoy ¿cómo sería? ¿habría otra etapa de cine ahorita podríamos decir? ¿o no hay una definida? no 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 yo creo que hay cine mexicano ya eso es lo que hay que ver hay cine mexicano y dentro el cine mexicano no es un género y eso es lo más importante o sea dentro del cine mexicano hay comedias hay dramas hay de todo entonces existe el cine mexicano se le llamó en los 90 al nuevo cine mexicano porque era completamente otra revolución de una industria de otro tipo de instituciones que se fueron dando desde el nuevo milenio y todo creo que siempre va a uso que es el cine mexicano hay que tratarlo y hay que ver si mexicano todo lo más importante oye este bueno aprovechar rápidamente para saludar saludar a este a los que nos están visitando aquí en la charla en la charla está Amelie le mandamos un saludo a Amelie Marcela Leonardo Ortega Marcela Gutiérrez Luismi Gerardo López Portillo Franza Marta Villegas Judir López Miguel Ferreira ahí les mandamos un saludo nos pregunta nos pregunta aquí este Emilio dice un saludo para el gran silvestre y ¿cuáles son tus películas favoritas? mis películas favoritas ajá que no quiere decir que sean las mejores películas pero mis películas favoritas es El Padrino Star Wars Señor de los Anillos en ese sentido me encanta obviamente a nivel internacional soy fan de Los Olvidados de Buñuel soy fanático me encantan Los Olvidados de Buñuel me gustan mucho los pasiones golpes de Truffaut y eso ya me estoy yendo por otros lados pero este tipo de películas me gustan mucho yo puedo y puedo encontrar películas en televisión que me encantan y las puedo ver como desde Gladiador The Dark Knight muchas de Nola y esto que Diego las veo y me encantan pero pero este creo que a final de estas mis favoritas son además del cine que crecí también de Spielberg y el tercer tipo ese tipo de películas me gustan mucho y algún género cuál es su género preferido el bueno el que sea pero que el que sea pero que lo hagan bien mira a mí me gusta ver cine de todo excepto y ya ya eso sí también fue con usted ya no me gusta mucho el cine de terror me encanta el suspenso pero el terror de repente evolucionó a grados en donde ya no me gustó y ya la experiencia de ir al cine ya no me encanta ok ya no me gustó vivirla en la parte de terror no soy fan de cine de terror todos los demás me gustan mucho igual a mí les digo ¿saben por qué no veo cine de terror? pues porque me da miedo exactamente ahí sí tengo de los cuatro integrantes de mi familia dos mi esposa y mi hijo son fanáticos del terror y ahí sí yo salgo corriendo creo que ya ya cumplí mi cuota de terror nos preguntan que cuáles son para ti los cinco mejores festivales supongo que en México festivales en general supongo ah en México en México es bueno Morelia Guadalajara Guanajuato Los Cabos y el quinto había un festival que me encantaba me la pasaba muy bien que estaba en Riviera Maya había uno muy bueno hay uno en Tlalpujagua que también era maravilloso de Seratum hay otros que se da que se da este bueno en la Ciudad de México Short Shorts Top CF son muy buenos festivales oye una pregunta este de repente dicen que por ejemplo bueno en los festivales en Cannes en Toronto y todo eso ves diferentes películas hay diferentes propuestas pero que por ejemplo hablando de la entrega de los Óscares tiene que ver más la política no sé a ver si tú me desmientes o no más que ver la política que ver este el cine en sí la película que más sí totalmente los Óscares yo creo que todos los festivales tienen un aspecto político o sea y cuando político puede ser y social y de todo y los Óscares es principal ejemplo de ello si te pones a pensar y adivinar en por qué una película va a ganar y haces tus apuestas pensando en el arte no no ganas nada no vas a ganar ninguna quiniela tienes que pensar en tienes que pensar obviamente en por qué está ahí quién la nominó por qué la nominaron y por qué ganó un ejemplo muy sencillo cuando yo pensé que teníamos los Óscares más independientes que fueron durante la pandemia y lo ganó ay tú que tienes computadora y lo ganó este Francis McDormand bueno y lo ganó esta película ah sí este ay no puede ser antiguo ya la edad amigo si la viste de Lady Gaga Francis McDormand que es esta película independiente y obviamente lo merecía gana pero la directora Nomadland gracias 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 Nomadland y la directora de Nomadland gana como mejor directora se convierte en la segunda mejor en la segunda mujer y se lo merecía sin embargo es muy interesante que a los pocos meses se estaban estrenando este los Inmortales o alguna cosa de estas de los Vengadores dirigida por esa mujer y Disney apoyando todo rollo todo lo que le convenía bla bla es como si pensáramos que obviamente tienes que meterte a las entrañas de la industria para ver obviamente porque Netflix quiere dominar ahí porque Amazon quiere dominar ahí bla bla todo ese tipo de cosas si tiene su lado de interés político y sobre todo financiero y económico y en cuanto a las mejores películas extranjeras también usted digo sí sí ocurre yo creo sí ocurre en todos lados oye este y cómo ves los los jóvenes los jóvenes directores de ahora como que hay una nueva ola ¿no? de jóvenes directores digo que yo yo lo que veo es un gran empoderamiento de las mujeres directores digo que a mí se hace que yo creo que todo todo el futuro está literalmente balanceándose ya por fin en cuestión de las mujeres dirigiendo festivaleando creo y se me hizo muy interesante cuando Guillermo del Toro decía que el futuro del cine está en la animación creo que la animación va a ser va a jugar un papel muy importante en el cine sin lugar a dudas en algunos años ya lo está haciendo pero creo sin lugar a dudas va a ser mucho más importante la animación en un futuro creo que va por ahí y la gente que maneje bien la parte visual siempre además de lo que yo siempre aconsejo lo que se tiene que especializar es en contar una buena historia en guión lo más importante es una buena historia te puedes apantallar con toda la cantidad de efectos las historias aburridas las historias malas no funcionan no caminan oye habrá una fórmula una fórmula no no de la pregunta que me digas no no hay no hay fórmula no hay fórmula no importa lo que siga de tu pregunta no hay no hay fórmula si alguien si alguien supiera una fórmula de lo que tú me digas no o sea claro que a ver hay las fórmulas son muchas que se han hecho a lo largo de los tiempos por eso te interrumpí disculpa a lo que me refiero es de que generalmente una fórmula del éxito no 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 yo creo que se han dado fórmulas y métodos obviamente para ciertos géneros la fórmula romántica la fórmula del esto algunas cosas pero el público es tan variable que una película tiene esta y otra película hace otra cosa o la repite y no funciona puede ser por un actor puede ser por esta actriz puede ser por este póster puede ser por este tráiler puede ser por esto y a lo mejor estás contando la misma historia y no funciona igual entonces yo no creo que haya una fórmula secreta en el cine de nada oye como tal cuando das clases ¿qué es lo que más te preguntan los jóvenes cuando das clases cuando haces una conferencia ¿qué es lo que quieren saber? este no sé yo obviamente me preguntan si realmente una de las que de las fuentes siempre me hacen de veras puedes vivir del cine ¿no? este profe de veras se puede vivir del cine ¿sí? claro se puede vivir de la crítica de cine pues igual y sí no sé les preocupa más que te vean como ejemplo así ¿no? y te dicen yo tengo 50 años y que te vean obviamente alumnos y te digan se puede vivir si le entro o no le entro céntrale le entras tienes que dejar ir tienes que darle tienes que contar yo creo que por ahí siempre me preguntan ¿qué tal el cine mexicano? ¿qué cine mexicano va a ser? por ahí este obviamente hay muchas cosas por ahí en fórmulas cuando estás en conferencias ¿no? pero siempre nunca falla es ¿qué tal está el cine mexicano? ¿y hacia dónde va el cine mexicano? sí este oye pues este buenísimo esta charla ya nos tardamos un rato pero este la dejamos aquí por el evento en el que estás bueno antes de irnos quisiera preguntarte ¿cómo ves una expo como la que tú estás donde hay distribuidores donde hay este productores donde hay ofertas de películas donde hay ofertas de guiones ¿cómo se muere aquí en México ese mercado? pues mira se mueve bien yo los veo bien movidos aquí a todos al final hay mucha gente creo que es padre que se caiga no todo esté centralizado en las de México sino que aquí en Puebla obviamente se esté dando igual como tú lo ves en Zacatecas yo creo que este tipo de reuniones son maravillosas son buenísimas ves gente conoces gente y es lo mismo que pasa con los festivales que al final empiezan a descubrir otras cosas que están llegando nuevas formas nuevas innovaciones estoy sentado a un lado de las personas que hacen las palomitas de colores de sabores de los cines y entonces tienen las fórmulas y viene la película de Batman y te hacen las palomitas negras y viene la fórmula de los que te hacen rojas te hacen azules te hacen todo y está saludando a gente te voy a enseñar porque te empiezas a saludar a gente que son conocidos son grandes documentalistas festivaleros empiezan aquí a llegar te digo que son grandes directores por ejemplo que son grandes directores de festivales de cine y documentales que tiene años que desde que vivo aquí en Puebla obviamente no había tenido oportunidad de verlos pero los saludas y tengo he saludado alumnos he saludado compañeros de trabajo entonces se puede ver interesante en estas pequeñas reuniones y todo el mundo estamos viendo cosas nuevas se presentaron algunas películas nuevas se arman cosas nuevas es padre claro porque además el mundo del cine es glamour es mucho glamour es mucho de repente la gente no entiende que para una película a veces es muy complicado el rodaje tres horas para una luz ya se te cambió el sol hay que cambiarlo es lento es cansado pero lo que rodea a todo ese trabajo y a tantas gentes que trabajan hay muchísimas gentes que trabajan alrededor del cine es padre ¿no? el ambiente de cine a mí me encanta me gusta mucho creo que la gente que trabaja en el cine de tramoya la gente que carga la gente que se enloda es maravillosa tenemos las mejores manos dentro del cine están en México y de los mejores que lo dice cualquier director del mundo o sea la industria del cine es importante es interesante es padrísima es glamour también hay mucho dolor también hay mucha parte financiera también tiene su parte política pero creo que a final de cuentas lo que a mí más me gusta es la industria estamos viendo estamos viendo y nunca acabas de aprender el que te diga que sabe todo del cine aléjate de ahí aléjate de ahí porque eso es totalmente falso eso está cambiando todos los días pues Silvestre agradecerte este rato de charla buenísima hombre un gustazo de verdad muchas gracias gracias a toda la gente que se conectó perdón por hacerlo aquí en este evento en lugar de estar en mi casa con un café pero teníamos un compromiso y realmente no quería faltar a la cita pero este y perdón que está en todo este en el teatro de la ciudad de aquí de Puebla lo que hablamos es parte es parte del ambiente es parte del mundo del cine y gracias por aceptar regalarnos este tiempo un placer un gustazo gracias a ti por tus preguntas muy chido todo saludos a toda la gente que te ve y a la gente que se conectó gracias gracias a todos los que nos ven gracias a los que nos verán ya saben en TikTok en Facebook en Youtube donde sea compartan y suscríbanse yo soy José Ortega esto fue conociendo personalidades con el maestro Silvestre López Portillo gracias y nos vemos el próximo jueves con un extraordinario invitado gracias chau